¿Qué tal mis panitas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como se encuentran en este día, hoy traigo un video demasiado increíble. Hoy voy a conocer cómo son las farmacias en México. Vamos a mirar este video increíble, subido por una cubana, la cual también va a hacer sus diferencias de las de México con las de Cuba. Va a estar demasiado espectacular, quédense hasta el final. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones para poderte avisar del video de mañana, ¿ok? No pueden ver con un like, caso es gratis, chao, muy bueno, play. El video original lo tienen abajo en la descripción, ese es el canal de Lile y bueno, comenzamos. Hola, como otra gente y bienvenidos un día más al canal. Si no me conoces, mi nombre es Lile, soy cubana y actualmente vivo en México. Ven, ven, pasa, siéntate, siéntate aquí tranquilo, siéntate que este es tu caso. A ver, te cuento. Cuba, país elogiado mundialmente por los servicios de medicina que ofrece a todos sus ciudadanos, tanto gratuitos como de calidad. Si buscas en Google Medicina en Cuba, esto es lo que te sale. ¿Qué hay, Mendelto? El sistema de salud de Cuba es gratuito y de calidad para todos los ciudadanos. El gobierno cubano considera que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental. Para eso es en un mundo paralelo, rosa, con ponis, alcohóiris y mucha brillantina. Eso no es la realidad. Y para entender mi asombro, mi amor, y por qué yo estoy elogiando el video de lo que se trata hoy, las farmacias en México. ¿Cómo son las farmacias en México? Para que puedas entender esto, te tengo que dar una clase magistral de medicinas, farmacias y medicamento en Cuba. Pase rápido, dame cinco minutos en el video y te lo explico. Y como vamos a hablar de farmacias en México, te voy a enseñar cómo es el panorama de cuando vas a una farmacia en Cuba. Es algo así. Pelado, no hay nada. No manches. ¿Tienes un tipo de paráboles? No. No hay nada. Imagínense que había estado un ratón en la farmacia. Ahora. No me dio tiempo grabarlo, pero hubiese sido muy, muy bueno que ustedes lo vieron. El ratón buscando si hay un paracetamol y no consiguió. Y nada, lo que vine a buscar, esto, no lo hay. Así que seguir buscando a ver qué aparece en otras farmacias. Porque aquí no hay nada. Bueno, no sé si muchos de ustedes conocen que la salud en Cuba es gratuita, pero los medicamentos sí hay que pagarlos. Aunque por lo general son bastante baratos teniendo en cuenta lo que se cobra aquí, que no es mucho. Aquí las farmacias son abastecidas y administradas por el gobierno. Bueno, aquí no existen las farmacias privadas ni nada de eso. Vamos a entrar a ver qué hay. Imagínense. Bueno, menos que menos va a haber. Porque pues si no hay privada, pues es más difícil la cosa, chavo. Vamos a entrar a ver qué hay. Tercera farmacia a la que vamos hoy, creo que está cerrada. De paso. Porque no hay. No hay nada. Miren. Nada, ahora eso está más pelado, chavo. ¿Para qué la van a abrir si no hay nada? Yo me tomé la tarea de visitar tres farmacias. Y la misma vaina. Bueno, déjame hacer una pregunta. ¿Tienen algo para catarro? ¿Para catarro o para bajar la fiebre? ¿Tienen alguna pastilla o algo? Nada. Bueno, esa es una pregunta. ¿Algo para catarro o para fiebre? ¿No hay nada, nada? No hay nada, chavo. Yo me pregunto, ¿para qué están abiertas si no hay nada? No entiendo. Apenas se ven unas cajitas allí. ¿Pero qué será eso? Algo que casi nadie compre. Increíble. Buenas. Esa es una pregunta. ¿Tienen algo aquí para catarro o para bajar la fiebre? No hay nada de nada. Nada de nada. Eso está más pelado. ¿Y para la infección? Un poco. ¿Cuál es el día que entran aquí las medicinas? Se hizo la loca. ¿Me enseñaste? Oh, my God. ¿Será porque la estaba grabando? O sea, este video de Argentina tiene aproximadamente como un año. Y el de la otra youtuber pues tiene como unos meses. Pero literalmente es así. Te las encuentras vacías, peladas y sin nada. ¿Y cuál es la justificación? No es que no haya. Te dicen. Está en falta. Está en falta. Ay, señor. Imagínense. Todas las ciudades así. Chamo. Necesitas una pastilla con urgencia y no pereza. Pues, ¿cuál es la solución? Buscarte por lo natural. Curarte por lo natural porque no queda de otra. No es que no haya. Te dicen. Está en falta. Otro ejemplo claro. Mira. Es que en la farmacia igual. Por ejemplo, las íntimas. Las íntimas nosotros las decimos en Cuba. Ocas le dicen toalla sanitaria, ¿sabes? Íntimas, toalla sanitaria es lo mismo. Entonces, cuando vas a la farmacia también. Las íntimas se agarran. O sea, tú las compras mensualmente. Así, en la farmacia. Vas con la biblioteca y te lo apuntan ahí. Y creo que son dos paquetes por mujer. O uno. Ay, no manches, güey. Qué horrible. Imagínate. Uno como mujer, esto es patético, ¿no? Que tú no puedas tener tus toallitas necesarias ilimitadas, chamo. Si uno siempre quiere tener un montón de nocturnas, de diarias, de todo tipo. Porque, ajá. Uno nunca sabe cuándo es mucho, cuándo es poco. ¡Oh, no sé! ¡Qué malísimo! Algo así. Y entonces, como hace rato no las veo, por ejemplo. Pero entonces, cuando vas a la farmacia, ¿qué te dice la farmacéutica? No hay. Están en falta. No hay. No han traído. No han venido. Y no es que ese sea el primer mes que están en falta, ¿no? Es que hace cinco meses o ocho meses no vienen las íntimas. Es decir, que le dices a tu periódice. Hola, ¿tú crees que no han llegado las íntimas? Se activa cuando llegue. O sea, lo desactiva, lo desactiva, como si fuera un mecanismo de esto de compro, compro. Tienes que tener la confianza con tu periódico para decirle que se desactive, porque todavía no han llegado las íntimas a la farmacia. Bien malo vivir así, ¿eh? ¿Qué te vas a decir? Porque siempre hay uno que me lo dice en los comentarios. Pero, Lile, los medicamentos son gratis o bajo costo. Pero, ¿de qué te sirven? Que sean gratis o de bajo costo. Y que cuando tú vayas a la farmacia, no lo vayas. Que tu niño tengas que ver tu dolor de cabeza, tu mamá, tu abuela, tu tía. Correcto. Y no lo vayas. Exacto. ¿De qué sirve que sea gratis? Si no lo hay. Si es de mala calidad, chamo. Mejor que sea privado la vaina. Cobren, pero que ya tú sabes que puedes tenerlo en cualquier momento. Consigues la plata y lo compras. El dolor de cabeza, tu mamá, tu abuela, tu tía. Y no lo vayas. Dime que sea insistente e invisible. Porque si vamos a ver, uno no va a la farmacia como un parque de diversiones o algo así por alegría o porque te quieres divertir. Igual porque necesitas algo. Porque alguien de tu familia o tú mismo tienes una dolencia o un malestar y necesitas. Realmente. Necesitas que se te quise esa dolencia o ese malestar. Así es. Yo estoy hablando con una amiguita mía que estudiamos juntas y ella tiene un bebé de seis meses y está ingresado con la meningua. Yo les voy a dejar un audio que ella me mandó y eso me destrozó el corazón. Ahora mismo estoy con el niño en un hospital ingresado, que tiene una meningua viral. Y mi hija una fiebre que por favor. Y entonces aquí de una vagina, la iba a poner una cara para la mijanda y me decía. Y yo le dije, no, mi hija, no, mi hija, si yo traigo de la casa. A mí me resolvieron una, me están viendo el de dos. Pongan esto, está en la casa. Y me siento como de un niño elgado. Y me decía, sí, lo que tienes que decirme, está en la casa, pero no, mi hija. Y no hay de nada. Si no lo traigo de la casa, la gente ya lo pincharon con una de cuando yo era una niña. No, Juara, cuando era una niña, imagínense, chavo, qué locura. De cuando yo era una niña. De las abujas que hayas malísimas, que parecen de aluminio. Y miércoles. Y entonces puedes imaginar que el niño lloró cuando se dijo. Yo, para la próxima traigo desechable. Pobrecito. Y así es. Hay gente que se ha muerto porque no han tenido medicamentos, porque no han tenido la... Ni siquiera, ni siquiera tienen la sutura para una operación. Ah, what I'm a, imagínense. Ah. Ah, qué locura, chamo. O sea, prácticamente la gente allá se muere por lo más básico, lo más simple. Que tú no creas que la gente pueda morir por algo tonto, pero por lo que ella está diciendo, sí. Por no tener una sutura, pues no lo operan y se termina muriendo. Es increíble, hasta por una pastilla, hasta quizás por un paracetamol, la gente se puede morir porque no hay nada que le quite el malestar. Para una operación. Esa es la que es súper normal. Qué locura. Así, así de fácil. Tiene que llevar las cosas al hospital porque no las hay para poder atender. Y una simple acto tan simple como una duragina para las piernas. También tú tienes que llevarlas a su casa porque casi le intentan una vencida. Miércoles, una vencida y a un bebé. Qué grave. Miren, aquí viendo este pasillito me gusta cómo están estos arcos. Son como arcos de puertas y tal. Todo hasta allá atrás lo pusieron así, de estos colores coloridos que me agradan, la verdad. Está chido. Pero Lile, me vas a preguntar tú. Pero Lile, entonces cómo ustedes consiguen medicamento, de dónde sale esa duragina, de dónde consiguió, cómo ustedes consiguen. Del mercado negro. Ustedes son autoinmunes, se curan ustedes mismos. Pues dos simples trucos que te voy a enseñar que hacemos los cubanos. Y si eres cubano y estás viendo esto, pues dime otro, otro que utilices. Primer truco. Tan simple como ir a ver a tu vecina y preguntar. Martica. Dime. Martica, mija, ¿tú crees que tú me podrías regalar una duragina para el niño? A mí me hacía un buen valor en el cierre, mija. Y en la farmacia no hay una duragina, tú sabes. De verdad, mija, después te la voy a ver dos. Dime, en el cráneo. Aunque sea dos, dos, dame dos. Dale. Y así es como, no solo medicina, sino... Y fea es la cosa. ...conocidos cubanos, pues consiguen todo lo que necesitan en su vida. A través del mercado negro o el marketplace cubano, pero que se llama rebolicos, ¿no entiendes? Para que explay, pero que se llama rebolicos. Buscas así, o en grupos de website de Facebook, duragina. ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene antibióticos? ¿Quién tiene acitromicina? Algo que necesites. Y lo buscas ahí. Y por supuesto, todo es más caro. Porque son personas que vienen a países como aquí, como a México, van a Panamá, Haití. Personas que pueden viajar, la minoría. Y entonces, no importa la culpa, ¿sabes? Pero eso es escondido, ¿sabes? Eso es el mercado negro. ¡Qué chimbo, chamo! Imagínate tú estar viviendo en un país así. Esto me recuerda un poco a cuando estábamos aquí en la crisis. Porque tal cual así, lo que ella está diciendo con los medicamentos, pasaba acá. Uno tenía que buscar en Facebook en todos lados para poder conseguir X medicamento. Pero gracias a Dios, ya eso pasó. Y pues, ya se consigue cualquier medicamento acá, ¿no? Ya hay de todo. Todo tipo de comida, de medicamentos y demás. Pero, chamo, en Cuba llevan años así. Pero eso es escondido, ¿sabes? Eso es el mercado negro. Entonces, cuando yo llegué a México, ¿eh? Que tú puedes ir a una farmacia y comprarte lo que tú necesitas. Sí te cuesta, pero es una cosa que tú te cuesta, tú trabajas, lo que sea. Pero tú vas y lo buscas y encuentras lo que tú necesitas. ¿Sabes? Un mentón, una pastillita, un profeno, algo. Cualquier cosita. O sea, literalmente cada tres cosas hay una farmacia. Entonces, por eso. Y yo simplemente, para venir a esta, busqué en Google farmacia y me salió esto. Entonces, por eso ya vine a esta. Pero de farmacias de nombre hay... Un montón. La jana, que si esta, que si la otra, que si otra. Hay una pina. Y las farmacias de barrio también te quedan en tu barrio, que te quedan en tu colonia, que te quedan cerquita, ¿sabes? Hay diferentes tipos y de diferentes caballos, diferentes colores, diferentes texturas. Aquí hay farmacia, que es lo importante. Y ahora sí, vamos a infiltrarnos en una, ¿ok? Vamos a chismear ahora. Allí, es esa que está ahí, que se llama San Pablo. Y aquí es donde vamos a entrar. Vamos, vamos a chismear. Hora de chismear las farmacias mexicanas. Yo no he visto ni una, ¿ok? Va a ser mi primera vez, mi primera vez viendo una farmacia mexicana. Por dentro. Y ahora por fuera. Me recuerda, así, su parte de afuera me recuerda a Farmatodo de acá. What the fuck? Mírenme, los carros, los carritos igualitos y todo. Gatorade. Gatorade. Yo no sé si ven que así en la farmacia tiene estas cositas. Glucé en leche. Estas cositas como para niños y así. Esto verdaderamente no sé qué es. Esa es para la gente que va al gym, ¿no? O sea, mira como es todo el lugar. Tienen estos palitos para los oídos. Para sacarte ese cerebro, loco. Para limpiarte la cara. Y tú, no hay curitas hace años. Todo tipo de leche para niños, para niñas. La verdad, dice que jugo. Todo esto que está acá es para niños. La verdad, todas esas leches. Y bueno, creo que no solo niños. Pero a ver. Eso es en sure, ¿no es en sure? Pero miren el tamar. Jugo, todas las vainas. Parece un supermercado. Para cuando uno está deshidratado. Yo llegué a tomar esas vainas hace... Cuesta 24 pesos. Y diferentes tipos de lo que... Más de un dolarillo. Y estos cake tray, esto es también para los deportistas. Y jugos. O sea, no solo uno formato, sino que también que te venden jugos. ¿Cuánto sale un cake tray? Allá va. No se ve el precio, creo. ¿A qué? Ah, 38. ¿No? No. Creo que sí. No, esa no. Esto es también para los deportistas. 21,50 pesos. Y jugos. O sea, no solo uno formato, sino que también que te venden jugos. Y leen esta parte. Higiene. Esto es shampoo de higiene diaria, que esto no se vende en Cuba. Y miren los Alcacerse aquí. Nah, guaranio, que yo no veo eso. ¿No son estos? Alcacerse. Nah, guarachamo. ¿No son estos? Nah, guarachamo. Alcacerse. Esto tiene como más de 100 años de existencia. Y este otro tipo también de Alcacerse. Y suplemento de Omega. Para repotenciamiento. Claritine. Mira, loratadina. Para la eléctrica. Uy, que en Cuba no la había, la verdad. Claritine D. O sea, no sé si le dan para ver diferentes tipos de pastillas. Diferentes, diferentes, diferentes. Mentol, todo tipo de vaina. Mira, vivaporú. No sé si ven todo el lugar. No puede faltar. Esto es inmenso. Afrin. Mira, estos son antigripales. Agrifén. O sea, en Cuba. No como que si tengas esto y tengas gripa y yo así te curo. O sea, esto no lo hay. Esto tampoco. Nasalú. Dice que alivian la irritación nasal. Falpoco de moco y tal. ¿Y esto qué? Vivaporú. Mira, vivaporú. Esto en Cuba no lo venden. Ah, pero este es vivaporú. No es vivaporú. El vivaporú es el de toda la vida. Mira, vivaporú. Esto en Cuba no lo venden. Ni la farmacia ni en ningún lugar ni en ningún supermercado. Esto las personas tienen que enviarlo desde afuera. Muchos medicamentos que no tenemos ni idea de qué son. Así que, y mira, guantes. O sea, ustedes saben lo falto de guantes que hay en Cuba. Guantes, nasabucos, hasta pilas. Todo lo que necesites lo hay y mucho más. Y esto que te quito, estos son termómetros. En Cuba los termómetros no son así. Son bastante antiguos. Estos son como termómetros digitales, ¿no? O sea, jeringuillas. Esto es lo que le hacía falta al niño de mi amiguita. Las jeringuillas que tenía que llevarla porque lo estaban inyectando con jeringuillas de las antiguas. De esto, de acero quirúrgico. Que las agujas son muy gordas y los niños lloran. O sea, no sé si ven el tamaño del lugar. Miren la producción aquí, el carrito. No sé si ustedes lo ven, pero esto es un complemento vitamínico. Que son, o sea, valen cara. Valen 326 pesos, pero es un complemento vitamínico de gomitas para los niños que no quieren tomarse las pastillas. Y vienen en gomitas. Eso no es una cosa que hay en Cuba. Eso no lo he visto acá, ¿eh? En gomitas. Esa vaina yo no la he visto acá. Impresionante que esto exista en gomitas. O sea, debe saber más rica porque aparece una fresa, una uva con sabores y todo. Ahora, si tiene azúcar no es bueno. La cosa es que sea sin azúcar. Las pastillas, ahí vienen en gomitas. Eso no es una cosa que hay en Cuba, a menos que lo manden de afuera. O sea, no solo es una farmacia. Champú, enjuague. Pero también venden champú, diferentes tipos de champú. No solo es una farmacia. No sé si ven que estos son diferentes tipos de champú, cremas. Para tu cabecera. Para el pelo. O sea, no solo es una farmacia. Si no, también tienen esta parte también que es para los productos de aseo personal. Como, no sé, champú. Estos son tratamientos para el cabello. Cremas de peinar. Esto es para los alibradores, musculares. Ni sabía que existía. Y eso que está allí es el petobismol. De todo un poco, ¿eh? Esto las personas en Cuba no lo tienen a menos. ¿Qué? ¿Esto qué es? Se los manden de aquí y de afuera. ¿Petobismol? ¿Esto para qué es? ¿Para la tos? ¿Será? Primera vez que veo eso, ¿eh? También venden estos vuelos. Y maquinitas también. Venden, o sea, maquinitas para tu caitarte. Para que te vueles a poca pelo. O sea, no son las farmacias, sino que también te venden todas estas cosas. Y si ven adelante, hay pañales para bebés. Y las íntimas a las todas de sanitario, como ustedes lo decían. Esa farmacia es tal cual la de Farmatodo de acá. En Farmatodo de acá hay eso. Y te venden hasta comida, que sea aceite, arroz, todo tipo de vaina. Lo único que no venden es carnes, charcutería, nada de eso, ni queso, ni jamón. Pero en verdad parece un supermercado. Es una farmacia. Te venden todos los medicamentos, habidos y por haber. Y aparte te venden comida, te venden vainas de aseo personal, refrescos y etcétera, etcétera, etcétera. Y las íntimas a las todas de sanitario, como ustedes lo decían. Esta farmacia sí la vi, creo que es un poquito cara. Más cara que la que yo había visto. Sí está un poquito cara, ¿ves? Pero lo que no quiero es que se ubique ni la idea de que está cara. Si no... Que sí hay. O sea, me hace cara para mi economía. Pero si no, que lo hay. O sea, todo lo que tú... Para la vida sea que sí, para los dolores musculares, lo hay. Cualquier de los cito. Lo que está acá atrás. Un porcentorio que está aquí mismo al lado de la farmacia. Mírame tú. O sea, necesitas algo bien, estás enfermo, una consulta y al lado está la farmacia. Y no, no miren esto como que cuesta, pero que te cueste y que lo encuentres. Porque vengo de un país que sí que no te cuesta, pero no lo encuentras. Exactamente. De que tengas un dolor muscular, de que sea gratis todo, de que sea bajo costo todo, de que tu niño esté con fiebre y no hay el medicamento. Terrible la cosa. Que piensen eso un poco. Imagínate tener tu hijo chamo ahí con una fiebre a punto de convulsionar y que no puedas tener el medicamento para bajarle esa fiebre. O sea, es horrible, chamo. Es horrible. O sea, que en verdad, ay, ya jure, porque sí tienen que remediarse con lo natural. Porque si no, más rápido la gente se muera. ¿Qué pedo? Se muere. Quiero entrar a esta farmacia de aquí que se llama Farmacia Guadalajara. Vamos a entrar por aquí. Mira, no sé si están viendo, pero esto es una farmacia. Y tiene cosas de comer. O sea, tiene pasteles, tiene dulces. No solo. Es una cienla farmacia. Esta sí tiene otra cosa. Otro nivel es esta. Tiene leche. Compras tu pan allí. O sea, como te habías visto, es una farmacia en Cuba. Estos son cereales. Estos son cosas de aceo. Aceo para la casa. Estos son servilletas. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, detergente en una farmacia. Y aquí veneno para la cucaracha y para insectos. Y aquí también. De todo, de todo. De todo. Hace muchos años en un spray que se llamaba Lomaté. Y ese fue un bug en Cuba. O sea, tiene hasta cosas en la toma. Tiene espaguetis, tiene aceite. Así tal cual es el farmacodo de acá, eh. Tiene todo esto que acabamos de ver acá. Detergente para la casa, para todo. Veneno, todo tipo de vaina. Y si se dan cuenta, es como un mini super. Y a ver, venden cosas enlatadas, este, suplementos, vitaminicos. A ver, y venden cosas así que son sin recetas. Y otras, por supuesto, que no llevan recetas. Que no necesitan recetas. Yo me convencía. Compran en una farmacia aquí. O sea, literal es como un mini super. Un supermercado ahí adentro también. Que tú compras también. O sea, no solo vas a la farmacia y dices, bueno, necesito una duragina. Necesito un hiduprofeno. También te compras tus juguitos, tus cositas. Y mira, ya ahora mismo estoy en un supermercado. En una, en una, en una, ¿verdad? Y como les dije, también, no sé si nos sigan otros videos. Que también en los supermercados hay pequeñas partes del supermercado. Que es como una mini farmacia, ¿no? De medicamentos que no necesitan recetas. Mira aquí mismo esta parte. Como esta, esto es una pomada, ¿no? Ah, aquí en la urrera también tiene como que una mini farmacia adentro. Oigan, ¿saben que aquí antes de la crisis no había un supermercado que tuviera farmacia? Y de repente, entre la crisis y después de toda la escasez que hubo aquí, ahora los supermercados tienen una farmacia adentro. Y me di cuenta que quizás es porque cuando había crisis, pues todo el mundo estaba buscando medicamentos como loco. Y cuando la pandemia. Que en la pandemia todo el mundo buscando también medicamentos para la gripe y demás. Y pues prácticamente la farmacia como que se fueron para arriba. Porque todo el mundo buscando vainas para la gripe, para los mocos y todo ese peo. Y entonces los supermercados ahora tienen su farmacia también adentro. Mira aquí mismo esta parte. Como esta, esto es una pomada, ¿no? O una tableta. Piede atleta. Esto también para los pies, sí. Pero que te lo eches en el pie y ya se te va el dolor o qué pedo. Sí, bien, este también. Ese canestén creo que es para hongo, ¿no? Que es como un pedacito, como una farmacia aquí. Y ya tiene una caja aquí aparte. Y pues ya es como una mini farmacia que hay aquí. Pertobismol por acá. Alcacerse por aquí. Mira, Alcacerse por acá. Pertobismol. O sea que hay una mini sesión en los supermercados para vender medicamentos. Mira, estamos de noche haciendo el video porque ustedes saben. Los youtubers trabajamos 24 a 7. Y otra de las cosas que me gusta de aquí es que las farmacias están abiertas hasta de noche. O sea, son ya más de las 9. ¿Más de las 9? Oigan, esta zona por aquí por donde ellos están, entonces no es peligrosa. Porque si están tranquilazos allá afuera después de las 9 y se ve sola las calles. Quiere decir que no pasan cosas feas, ¿no? No hay como que inseguridad por allí, digo yo. Más de las 9. Y mira, allí no sé si lo ven, pero dice farmacia, dice que creo que allí. Y ahí está, abierta. Y hay la misma cantidad de insumos y medicamentos que en las anteriores. Y pues bueno, como el vieron en el clip anterior. Espectacular. Esa farmacia que les enseñé de noche es una farmacia de genéricos. O sea, esa palabra, genéricos, yo la vine a escuchar aquí en México. Jamás en mi vida había escuchado esa palabra. En Cuba pues no se utiliza ese término. Ese término, genérico. Y tú, paisano cubano que me estás viendo, vas a preguntar. ¿Y qué son medicamentos genéricos? Porque, o sea, la farmacia es de genérico porque vende medicamentos genéricos. Es un medicamento igual al ya creado o registrado por una marca. Y es igual en cuanto a su dosificación, a su efectividad, en cuanto a todo. No tiene ninguna diferencia del medicamento ya registrado por una marca o un medicamento genérico. Es exactamente lo mismo. Lo único que varía es el precio. Pues un medicamento registrado de marca te cuesta mucho más. Así es. El medicamento genérico pues tiene menor precio, menor costo. Totalmente. Y tiene la misma función. Así que eso no resuelve la vida. Que pues la mayoría de la gente compran los genéricos, ¿no? Precisamente porque es más económico. Entonces, tú lo ves como algo normal. Lo de tener una farmacia cerca, lo de poder acceder a ella. Y que vayas y esté abastecida de productos. Pero créeme que los cubanos lo valoramos mucho. Y lo valoraríamos mucho si así fuera en nuestro país. Así que valorar esas niñas cosas. Ir a una panadería, comprar pan. Y comprarte una coquita. Comprarte una paquillita. Todo lo que necesites. Consejo de la tía linda. Cosas que uno no valora. Así como la frase tal cual. Que pasa muchas veces. Que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierda, ¿no? Pues así pasa a veces muchas cosas que uno tiene y uno no valora. Hasta que quizás se va. Ya uno no la puede tener. Y ahí es donde uno comienza a sentir esa necesidad de tenerlo. Y es cuando uno valora la cosa. Donde uno tiene que valorarlo en el presente. Valorar cada cosita que uno tiene. Porque pues uno no sabe si algún día pudiera faltar. ¿Para qué te digo que no? Sí que valoran esas cosas. Consejo de la tía linda. Y esto aquí el video de hoy. Oigan, ¿por dónde vive linda? ¿Alguien sabe? Esta zona por donde lleve parece ser tranquila y segura, ¿no? Ya que estuvo de noche. Después de las nueve por ahí. Y todo fino. Y anda en el día por esta placita que también se ve muy relajante. Así que si alguien sabe, comente. Comente. Espero que te haya gustado. No olvides darle like. Y bueno, ¿qué les pareció este video, mi gente? Espero les haya gustado. Aquí conocimos dos situaciones distintas. La de Cuba con la de México. Comenten al respecto. ¿Qué opinan sobre lo que tienen que pasar los cubanos en Cuba? Espero les haya gustado, mi gente. Si es así, apóyenme con un like. Den like, like, like. Es gratis. Me ayuda mucho, mucho. Muy importante para mí. Y suscríbete para poderte avisar del video de mañana. Activa la campanita. Y no se te olvide de seguirme por mi Instagram, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.